Un grupo de personas se apostaron frente a un cartel policial del municipio de Sánchez en la provincia de Samaná para pedir la liberación de seis jóvenes que fueron apresados durante redadas y luego que un policía le rociara gas pimienta en el cuartel de la policía. Federico Rután tiene la historia. El destacamento de la Policía Nacional del municipio de Sánchez de Samaná quedó rodeado por unos 30 personas que exigían la libertad de seis jóvenes, los cuales habían sido apresados en un operativo y dentro de la cárcel del referido cuartel, un agente policial roció con gas pimienta a los detenidos. Lo que esto provocó que a tres de ellos lo sacaran para llevarlo al hospital público del citado municipio, provocando raciones contrarias de las personas que allí habían. El nieto mío está preso y lo tienen preso por redada noche y cuando yo vengo y me está llamando para que venga a verlo, vino el policía esa que no le sé el nombre y le echó ese polvo a todo y entonces le cerró la puerta. Le cerró la puerta y el muchacho lo tuve yo que llevar el mío y tiene una receta y dos inyecciones que le pusieron, a mí me iban a poner y yo no quise. Ellos estaban tirándole ahí gas pimienta a un policía moreno largo, tirándole a los muchachos ahí trancados, simplemente porque ellos estaban hablando. Ellos tienen derecho a hablar y a llamar, necesito agua, necesito algo si tienen necesidad, porque aquí hay un abuso grande en este cuartel. No están presos, no pueden echarle, no se puede maltratar. Esa gente que se está, tienen que ver qué policía fue quien hizo ese daño, coger un pote y echarle gas pimienta para adentro y luego que se acabe de desbucar más y tirarle, echarle más para adentro. Minutos más tarde, todo llegó a la calma y llegaron a un acuerdo y los jóvenes fueron liberados por la institución del orden. Estamos llegando a un acuerdo con los muchachos que están presos, son menores, lo agarraron por una heredada, no siempre heredada, estamos llegando a un acuerdo con él, él nos lo va a entregar, ¿verdad comando? Nos lo va a entregar y nos lo vamos a llevar, es todo, ya aquí estamos hablando pacíficamente. La policía informó que fue un agente recién ingresado a la institución que cometió el error, derrociar con gas pimienta a los detenidos, porque estos no dejaban de hacer ruido en el cuartel. El nombre del agente no fue divulgado por la institución. En el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rután, CDN.